Hablamos con Fálita de esta victoria, tres goles a cero, un partido que bien vale una permanencia, ¿verdad Fálita? Mucho esfuerzo, mucho tiempo bufriendo y a última hora hemos echado los últimos tres partidos muy fuertes. Sabíamos lo que nos jugábamos en este partido, le hemos echado mucho coraje y no lo hemos merecido, no hemos merecido la victoria. Os habéis ido al descanso con el 0-0, el tanto que empieza a dar la victoria y la permanencia no llega hasta bien mediados, lo habéis pasado mal, ¿verdad? Sí, pero el vestuario siempre nosotros animando, tenemos claro que no nos tenemos que reñir, esforzarnos y tirar para adelante que nosotros podíamos, que teniendo nuestra portería cero y dándole huevos al final iba a llegar gol y han llegado al final tarde pero han llegado tres goles. El resultado no dependía directamente de vosotros sino que también dependía de lo que hicieran otros rivales, ¿habéis sabido algo durante el encuentro? Ahora, a última hora cuando metimos los dos goles nos avisaron de que iban en Carmona 5-0 perdiendo, entonces ya nos vinimos arriba y ya estamos en primera, a charles huevos, a terminar el partido de este. Si no me equivoco, hoy han marcado, eso sí que no me equivoco, pero ¿es el primer gol de la temporada o...? Sí, llevan ya tres goles. Llevan tres goles. ¿Y las sensaciones de marcado hoy en un partido que se va a quedar para la historia? Fue una alegría, muy orgulloso y el gol que no ha venido solo de mí, ha sido gracias a mis compañeros y muy contento. Le vamos a hacer ya la última, como resumimos, una temporada, la anterior y esta, porque esta tiene que ver con la anterior y la anterior con esta. ¿Me voy a repetir la permanencia? Como resumimos, la temporada pasa que se logra el ascenso y esta que por fin se ha conseguido la permanencia. Muy contento y se ha dado muchos cojones y a seguir para adelante. Afición, ¿qué mensajitos le he mandado por haber estado ahí toda una temporada con vosotros? Muchísimas gracias por habernos animado y que el año que viene otra vez aquí a intentar subir de categoría.